La carrera hasta el éxito nunca es fácil, más todavía si eres actriz que tienes que pasar por un sinfín de castings hasta, finalmente cuadrar en un papel. Pues esto es lo que le pasó a Christine Davis, quien, antes de saltar a la fama gracias a su papel de Charlotte en Sexo en Nueva York, fue rechazada en Friends. A raíz del estreno de I'm Just Like That, el reboot de Sexo en Nueva York, Davis concedió una entrevista en The Late Show with James Corden. En este espacio, la actriz explicó que ella misma acudió a una audición de Friends para interpretar a Mónica. Yo fui una de las 8000 chicas que se presentó para el papel, confirmaba la actriz. Además, la estadounidense, por aquel entonces era amiga de Courtney Cox. En aquel momento, iba a la misma clase de yoga que Courtney, después de clase solíamos salir juntas, muchas éramos actrices pero sin trabajo, explicó Davis. En una de esas clases, Courtney llegó y les dijo que la acompañaran a comprarse un coche porque estaba muy contenta con un episodio piloto que había grabado. Esa prueba resultó ser de Friends y así comenzó para Cox un largo camino profesional que duraría 10 años. Lo cierto es que, finalmente, Davis sí tuvo un papel en Friends. Fue en el capítulo 7 de la séptima temporada, la actriz interpretó a Erin, uno de los amores de Joey que hay. Además, también se hizo muy amiga de Rachel y Phoebe. La estadounidense interpretaba a esa chica perfecta que llega después de una ruptura amorosa dispuesta a cambiar el panorama.